No, tu hijo es DJ. Mi hijo es un cabrón... ¿Es horario infantil? No, es horario... Es access prime time, lo llaman. Voy a corregir, voy a corregir por si acaso. Mi hijo es... Mi hijo es... Un cabrón, sí, es un cabrón. No pasa nada. No, que luego los profesores del colegio me pueden escuchar. Mi hijo es una sorpresa tras otra. Es un delirio. Pablo dice que estamos todavía a tiempo de eliminarlo. Pablo Alborán, Pablo Alborán. A ver, cualquiera de los dos Pablos reales de los que hablemos piensa lo mismo. Más o menos. ¿Es trepador? ¿Es, por ejemplo, trepador de estos que le gusta subirse a las librerías? Bueno, no de momento. De todas formas, tampoco hay muchas librerías en las que subirse. Ahora mismo es con tanto 2.0 que ya los libros yo creo que pasaron a un formato diferente. Leer, leer. Leer, leer. Es decir, que es verdad que ha cambiado todo tanto. Ahora leen todo, todo se hace con el... ¿Sabes? Con el... ¿Y le gusta tu música o pasa mil por hora? No, la verdad es que no. O sea, no le hace mucha ilusión escuchar. Pero sí es verdad que se mete en todo lo que hago. Por ejemplo, no lo escucha y no me lo pide casi nunca, pero es verdad que dice... Yo aquí pondría unas trompetas, ¿eh? O creo que deberíais hacer como una especie de crescendo, ¿vale? Todas blancas para caer a negras y romper. Es que te quedas mirando a niños y dices, este niño que se ha comido. Bueno, de tan listos tan pequeños no puede ser. Bueno, no, no, pero le tengo unas imágenes de tu hijo pinchando y la verdad es que lleva la marcha en el cuerpo. Vamos a verla. A verla, a verla. A verla, a verla.